Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos durante el webinar de hoy. Mi nombre es Mateo Hernández, trabajo dentro de la línea de business aquí en Prodware y estoy encantado de compartir con vosotros la visión que tenemos sobre este frenético sector que para muchos está suponiendo una época de muchos cambios, pero que a mí me gusta definirlo como un cambio de época. Antes de comenzar con el webinar, os animo a que participéis a lo largo del mismo y lancéis vuestras preguntas a través del chat para ir conociendo vuestros puntos de vista y luego aquellas preguntas que sean más extensas las resolveremos al final de la sesión. Los puntos que vamos a abordar durante el día de hoy son los siguientes. Contexto actual, un poco analizaremos qué es el comercio unificado y qué palancas necesitamos tener muy bien definidas y claras para poder aplicarlo. En segundo lugar, los cinco retos de la omnicanalidad que tenéis que resolver. Y por último, cómo crear experiencias digitales basadas en la personalización. Para aquellos que no lo conozcáis todavía, el concepto de comercio unificado es una evolución de la omnicanalidad en donde la única prioridad existente se centra en el usuario, rompiendo todos los muros que existen entre los distintos canales, tanto internos como externos, y aprovechando todo el poder de una plataforma de comercio común. Los principales retos a los que se enfrentan cualquier empresa a la hora de implantar este tipo de enfoques sobre todo se centran en el cruce de los canales. Vivimos en un mundo de micromomentos en donde la capacidad de poder centralizar nuestra lógica de negocio en un único repositorio o sistema es clave si queremos ser capaces de ofrecer experiencias omnicanales reales y potentes. A diario, nos encontramos con empresas atrapadas en modelos que nos gusta definirlos Spaghetti, en donde, como podéis ver en la imagen, existen una gran cantidad de procesos que se comunican entre sí, pero todos están demasiado cruzados. Este modelo dificulta mucho la gestión, es ineficiente y, sobre todo, es poco escalable en el tiempo. Para poder resolver esto, el enfoque omnicanal y la capacidad de poder dotar a nuestra empresa de un enfoque centralizado en donde, a través de un único sistema, somos capaces de establecer una lógica de negocio común a todos los canales y departamentos, nos aportará una mejor visión de lo que sucede dentro de nuestra compañía. Y esto nos permitirá, sobre todo, ser ágiles en la toma de decisiones y, a su vez, ser capaz de optimizar todos los procesos de una manera mucho más eficiente. El hecho de poder centralizar los stocks, las tarifas, las promociones o, incluso, nuestros programas de fidelización para que los clientes puedan beneficiarse de ellos, tanto en tienda física como en tienda online, nos permitirá unificar procesos y ofrecer experiencias mucho más consistentes y sólidas. Ahora que ya tenemos un poco más claro qué significa esto de comercio unificado, creo que es muy importante que nos centremos en analizar los cinco retos de omnicanalidad que para nosotros son muy importantes y que pueden, digamos, suponer un gran dolor a las compañías si no son capaces de, un poco, gestionarlas y solucionarlas de una manera eficiente. Políticas de precios y promociones. A la hora de planificar nuestra política de precio o nuestras promociones, debemos evitar los siguientes errores. En primer lugar, el distanciamiento con el cliente. Como bien sabemos, para nuestros clientes cada vez existe menor distancia entre el mundo físico y el mundo online. Es decir, cuando ellos acuden a nosotros lo que esperan es relacionarse con una marca, con una compañía, independientemente del canal por el que nos visiten. El cliente cada vez entiende menos que pese a tratarse de la misma compañía puede haber precios tan diferentes entre el canal online y el canal físico. Gracias por ver el video.